Y las medidas de seguridad en el proceso de evaluación CAS para E-Salud serán intensificadas. Esto a raíz de la intervención de un médico, el cual recibió una coima para favorecer a una postulante a la plaza de enfermería. El incidente protagonizado por el médico Carlos Marañón, quien fue detenido con 5.000 nuevos soles producto de una coima para un presunto favorecimiento en una plaza de enfermería de salud, hizo que la seguridad se agudizara en el proceso de evaluación CAS, donde estuvieron presentes representantes de los colegios profesionales y la Fiscalía de Prevención del Delito. Las normas institucionales y también cualquier institución pública para proceso de concurso están en la obligación de invitar a los colegios profesionales, Defensoría del Pueblo y Ministerio Público para que participen en el proceso para garantizar la idoneidad y la transparencia del mismo. Por su parte, el gerente de salud, Aristóteles Guamaní, nuevamente remarcó su posición de desconocer a Carlos Marañón, esto además de mencionar que esperará el desarrollo de las investigaciones de la Fiscalía para tomar acciones internas. Marzo, en la ciudad de La Merced, aproximadamente a las 2 de la tarde, me enteré, precisamente por intermedio de ustedes, Panamericana, porque ese día se inició el funcionamiento del Hospital de La Merced. La posición es la misma. El médico en mención no pertenece a la institución. Entiendo que trabajaba para la beneficencia pública, el lugar del cual entiendo que ya se le retiró y actualmente se encuentra internado en el penal de Guamancaca por el delito que ha cometido. De otro lado, cabe señalar que en este proceso participaron 636 postulantes, de los cuales solo llegaron a la etapa del examen psicotécnico 448, quienes rindieron esta prueba en el Auditorio de Salud, en un ambiente donde se pudo observar que algunos postulantes intercambiaban resultados. ¡Suscríbete al canal!